Normalmente para eliminar la grasa hay que aclarar los platos antes de ponerlos en el lavavajillas. Ahora presentamos Calgonit Plus, el primer lavavajillas concentrado que con sólo la mitad de detergente acaba con la grasa sin necesidad de aclarado. Nuevo Calgonit Plus concentrado, máximo poder desengrasante sin aclarado. Calgonit Plus